y bueno gente aquí estamos en un capítulo más de Tres of Styria, el 160 y cuál es este? 169 puede ser? no sé, no sé porque llevo varios capítulos sin editar, yo llevo dos rondas de capítulos sin editar con lo cual llevo unos 8 o 9 sin editar, osea que yo supongo que sea el 169, no hay mucho caso de todas formas, ya lo veréis en el número de capítulos recordad en el capítulo anterior seguíamos avanzando por este sitio que no veas, tú dale, métele caña que sea largo de pelotas muchos jefes por la puta cara, dándonos armas de estas chumas que luego no nos van a servir de nada hasta que no hagamos la típica morra final donde desbloqueemos los poderes de las armas o alguna mierda así dos jefes seguidos en el capítulo anterior, seguidos sin grabar me refiero, en donde además el último, el segundo lo hice en caos porque soy imbécil, soy retrasado y pasa lo que pasa, y bueno vamos a continuar va qué puede haber por aquí, un enemigo que es la primera vez que lo vemos, bueno que lo vemos no, creo que lo hemos visto antes pero la primera vez que luchamos contra él, pues muy bien, la tengo que pegarle con tierra, no los magos no, no los magos no no me pongan más magos tío, yo he estado dando por el culo, aunque yo no lo digo eh, pero yo he estado dando por el culo con los magos ya son rollo de arpías creo, no, tiene pinta que son así rollo, son pájaros pero son bestias ya no les quito una mierda de vida porque son resistentes a todo lo que les dé la gana y más a ver si conseguimos, no, me he equivocado quiero que salga Edna, que es una de las malas o sea, otro enemigo de Cansino, de los que no, me interrumpas coño, de los que tienen en cuenta no, joder tío joder con las interrupciones Cansino, otra vez es que es todos magos tío, todos magos el de puta tío, es a tomar por el culo todo lo, entonces, ¿cuántos los pájaros son magos tío? es que, es que, es que, es ser Cansino por ser Cansino ya oye, vamos a meter pájaros, oh, que bien, un enemigo no mago, no, no, es mago también pues, que maravilloso, ¿no? os podíais ir un poquito a que os den por el culo con una caña rajada, así como concepto que os doy, ¿qué os parece? bueno, a menos estamos bien de C, estamos bien de vida porque me he tomado dos comidas ricas en proteínas y bueno, vamos a ser, me voy a un cofre, no parece que haya ningún enemigo por el medio, sacara fantasma, ¿no? efectivamente lo sé vosotros lo sé yo pues bueno, a ver, hostia pa' acá, hostia pa' acá y hostia esta fina boom pa' acá, hostia pa' acá no sé por qué me siento reina por los fantasmas cuando soy los que no me preocupan francamente pero bueno, se pone más rápido también y a ver boom venga, a ver, solo cae el fantasma este y boom muerite, que hombre, pesado ya, 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 otro fantasma joder, ¿sería va a ser la zona de los fantasmas? no, 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 si no, estos no, ahora van a aparecer, ¿no? creo que, no estoy seguro, pero oye, oye, oye que reconhecido eso no estoy seguro de cómo funciona el juego, pero creo que en el momento que luchas contra un enemigo, así por fuera, digamos, a que golpeas un enemigo de un tipo en concreto a partir de ahí ya te puede salir en cualquier combate este enemigo, si os fijáis, hasta ahora no me había salido en ningún combate y ahora ya me ha salido en este cuando no eran realmente ni su combate no sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿no? pero bueno entonces, creo que el juego funciona así no te pueden salir enemigos en combates ajenos cuando uno ha luchado contra un combate suyo propio ¿me explico? no sé si me estoy explicando, bueno, ya me entendéis con lo cual no lo aprecio porque ahora vamos a tener un mago más, aquí dando por culo joder, con los fantasmas, tío, no me apetece yo te dan por culo pesado oh, dios aquí hay 800 enemigos, tío, les he cascado un rato tengo ganas ya de terminar este sitio tengo ganas de grabar, que tampoco he grabado y no me dejan porque son imbéciles voy a hacer un poco técnica pasada de los enemigos a ver si me encuentro un puñetero atajo por aquí es más, por ahí delante tiene que haber un atajo de un modo u otro a ver, espérate no, por ahí no, no, viene, que viene, que viene no, no se ocupa toda la puta pantalla, vete a cascarla técnica pasar de todo el mundo y un poco más oh, espérate oh, esto lo, el atajo, atajo no me he equivocado quema, quema quema, quema pavo atajo, atajo 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 de inútiles no, 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 no tengo nada que ver contigo no te conozco señora a ti, bueno, a ti te conozco pero es igual como que es como si no voy a guardar y ahora ya es eso ya lucharé contra esta gente o lo que sea no me toques las mandigas tú madre mía que bonito el atajo que rico pero que bien y el portal este que dices oye, lo puedes utilizar el teletransporte este para irlos metiendo antes de los jefes por ejemplo así no tienes que meter un punto de guarda delante de cada jefe lo cual teniendo en cuenta que hay una sala justo antes del jefe de la misma torre tampoco costarían si nada con cariño siempre pero no sé a menos el teletransporte por si os parece mal meter 50 puntos de guardado pero es que no metéis nada es del palo de a ver si te mueres con un poco de suerte hijos de puta y ahora ya vamos a continuar ahora que tenemos un atajo la más demonico y la más de maravilloso por la izquierda que nos vamos a ahorrar todo el puñetero castillo porque vamos o sea maravilloso pero ya digo o sea no sé no costaba nada meter algún atajo más o algún teletransporte ya que os habéis inventado que solo lo he utilizado en el templo del agua y aquí pues coño dale más uso que nos cuesta nada vamos a proseguir ya con el sitio este y así lo terminamos ya que según mis cálculos solo debería quedar un jefe una arma para coger joder tío en serio magos de estos cansinos que paso de vosotros así os lo digo tal cual mamús mamús mola mamús espérate mamús están muy bien mamús y fantasma bueno vamos a hacer estos combatidos por aquí cascarla cascarla y ya digo son mis cálculos que voy a quedar uno más que viene siendo no me acuerdo que queda edna no edna me han dado el de agua el bastón chungo me tengo que dar y en principio ya estaría poco estén místicas pero que hay que dejar de gastar que luego los jefes va a hacer falta coño no sé no sé qué hacer con esta gente y bueno, poru que no lascarla, lascarla y a lascarla y boom vamos a ver si hay un pájaro este canchino, por qué no y ya digo, lo que me parece curioso, no se os habéis fijado, bueno curioso, lo han hecho así curiosamente, quiero decir, es que en la zona de fuera antes de entrar al sitio este, había un par de jefes que dejaban armas raras y eran precisamente las de los no serafines, es decir, las de Rose y las de y las de Slave, pero en estas zonas, no, contra peligro no, no había más enemigos fantasmas, qué rabia que me hagan eso tío, pero en serio, lo que estaba diciendo si os habéis fijado en la zona de fuera, había dos enemigos de estos que dejaban armas raras que son las de Slave y las de Rose, los no serafines, y aquí dentro están habiendo las cuatro pruebas elementales, digamos, para los cuatro serafines y ya está, o sea, que era una reflexión que tampoco daba para mucho, pero es lo que tiene me han jodido con este combate patillero, de vamos a hacer lo más difícil porque si, porque me apetece menos mal que creo que son fantasmas y no me molesta mucho, pero yo sé que se funden patilleramente por la cara, o cuando no están, no sé, no, seré yo que estaré loco, pero no, lo que es justo no me parece pero bueno, hay tantas cosas en este juego que no me parece injusta, no voy a venir a ella moríos ya, hombre, pesaos, sois muy pesados, me caís bien, pero sois pesados, es decir, sois buena gente pero pesados, y cuantos Mammus va, eh, por dios, no, no, eh, otro Mammus, en serio, o sea, en serio voy a meter más, joder, espera, te voy a cambiar la estrategia, hostia, barrida, 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 es que macho, os hacéis muy cansinos eh, y aquí, no, esto es para, para por donde he venido, no, no me vais a liar, que siempre me liáis, esto es por donde he venido, tengo que ir por el otro lado es decir, por aquí, por aquí, por aquí, a ver que hay hay, hay, bueno, digo, hay magos, no, por suerte de momento no hay magos, pero, no lo descarto y, bomba y, bomba bomba a tomar por el culo, pero claro no, 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 bueno, eso no juega en serio vamos a ver, un respeto, un respeto, que, 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 no, no estamos en lo que estamos, lo que tenemos costado que cojones será furcia entrarse en esta, es decir que nosotros están juntos y es mejor, pero si va a entrarse en esta, ya y, opción Kurt su técnica da tiempo hacerla, que cabrona como tienen animación y puede hacer Venga, rápido, 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 rápido centrarse en esta, ¿entendeis que se refiere centrarse en esta? Entonces estoy viendo muy centrados venga a gastarla Venga, que de verdad, os despistáis a la mínima, y no lo aprecio. ¡Ajá! Pues a tu casa, ¿qué? Idiota, eres muy tonta. Golpe para acá, golpe para allá. Y barrido para atrás, imbéciles, que no os quiero ver ni el pelo. Y ahora una lluvia de estas sanas que curan el alma. Y ahora otra lluvia de sanas que curan el alma. Más que el alma la tenéis muy sucia. Entonces, pues os voy despejando el alma y tal y cosas. A ver, hostia, mago, no. ¿Vos vamos a hacer la técnica de me voy y luego vuelvo? Estás en medio, gracias, o no. No, hacemos así. Si cuela, cuela, no. Pues nada, pues haremos como que no está, ya está por culo. Y así os lo digo, encima una sala bastante abierta que puede escabullirse bien la cabrona. Quita, quita. No fumo. A ver. No, 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 no. Ya muérete, ya. Ya si podemos conseguir que no me vea. Y que hay algo investigable. Veo muchas ruinas y muchas cosas, pero no investigable, no. Columna investigable, no. Punto de interés, pare caída, no. Punto de interés, columna, no. Punto de interés. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te gusta que te deshacen? ¿No te gusta que te deshacen? ¿No te preocupes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que pensar! Sí... Por cierto estamos en el otro lado de la sala que ya tenía dos pisos. Estamos en el otro lado. Y me parece todo correcto. ¿Hay alguna manera de juntarse? ¿O no? No me parece. No me gusta. No lo aprecio. Aquí tampoco. Pues muy bien. Todo correcto y de verdad de deporte. Por dios. Y aquí... Vamos a ir para arriba. Que es una sala cerrada. Y después para afuera. Correcto. Y una tía de estas can... Vamos a ver como que no ha pasado nada. Y vamos a ir por arriba. Porque hay una sala con esto y tal y cosas. Ahora sí. Es que a veces les cuesta un poquito. Tierra. Tierra. Y ala. ¡Hostias para todos! Realmente no me llega a merecer mucho la pena. Como no les da posible como debilidad. Igualmente. ¡Bumba! Me parece que quita más vida. Y... ¡Bumba! Y muérete ya, hombre. ¡Bumba! La técnica del Bumba. Bueno, vamos de... De cositas. 17. Cada salud 19. Oh. 17. Paso al viento 18. Haciendo aperitivos 21. Atracción no tengo ninguno puesto. Pues que bien. Pues... Pues... Pantera negra supongo que es el que menos me molesta dentro de todos los que hay. Y tal y tal. A ver. Bueno, así. Hablando del rey de Roma. Que por la puerta asoma. Nunca mejor dicho. Míralo. Ahí como asoma los tres. A tirar para atrás. Que no dejéis pasar gordos. No me enfadáis. Y os hago lluvia de esta calentita. Y a tomar por el cacas. Pero claro. Y fuera. ¿Qué os parece? Así como plan. Pues muy bien. Solo va a haber uno. No me lo creo que sea de un enemigo aquí. Aquí te cabe el otro. Ahí están. Tres ya no creo. La sala no es tan grande. Pero dos si cabía. Era evidente. Y... Bumba. Dejadme los mascaritos. Que ahora los remato. Bumba. A ver. No me los dejéis mascaritos. Y sobreviven. Yo os aviso. Veo lo que hay. Y tu gastas artes místicas. Que no está hablando. Vamos a contarnos un jefe. El último en principio. Y no vamos a tener B. Para combatirlo. Imbécil. Ahí estoy viendo una cosa azul. Que será... Un Ormin. Comprobar. Ya he encontrado nuevo. Punto de descubrimiento. Un montón de espadas rituales. Las reliquias de los pastores. A ver que tal. A ver que tal. Algo. Tiene algo que ver. Cosas. Algo. Tiene algo que ver. Cosas. Si. 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 Simplemente. Ni si. Ni. Todo. Como todo. Hay algo muy difíciles... Así es... aparte es otro 3 más con lo cual tiene uno más debe a los demás no les iba tan bien y por cierto ya que estoy voy a algo de comida así que sea cutrona subete de mango pues muy bien más que nada para cubrir un poquito los Cs y nada yo diría que no hay nada más por aquí ya he investigado todo lo que hay que investigar y tal y cosas pues nada vamos a afuera porque porque no ya vería que hay en esta sala que no me fío un pelo las dos cosas más maravillosas del mundo ahora he ido a cascar las dos pero de la mano madre mía y aquí que aquí araña me apereza pero la verdad que lo del fondo voy a seguir por aquí y ya está para continuar tengo que ir por la derecha o sea que realmente esto de aquí es para el cofre se da y correcto bueno pues nada bueno tú vas a luchar o qué vas a hacer aquí pasándote a toda la con tuja mía vamos a ver y os a cascarle a todos boom ya estamos el lanzallamita de los cojones ya estamos vete a cascarle ya hombre no al final me mata a alguien por tontería al final me mata a alguien y me voy a enfadar muchísimo si hacemos así ahora ya por un rato ese cuanto ya tiene esta gente lo tonto lo tonto 23.000 es que no te creas tú que ya tienen los enemigos en mierda de vida es que tienen aquí ya una vida que no es muy normal qué ganas de hacerme la equipación final pero qué ganas no sabéis cuánto supongo que si lo sale porque lo he hecho 20.000 veces en esta última época no pero pero mucha el título es el nivel de Slay y Edna así porque sí o qué cosas ehh 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 por qué espérate cuál me han subido este de aquí alguien dispuesto a indagar más allá de la crónica celestial concedido al que busca el reto de explorar lo desconocido esto porque por haber explorado lo de las espadas de allí supongo que cuando llegas a x exploraciones a x puntos de interés te lo dan vamos a suponer que es eso y luego tú Edna pues se fama a un nivel que tenías prueba de recolectar tanto norming que podrías encargarles de construir un gran monumento en tu honor puesto es que tengo 49 me falta solo uno me falta fénix osea que esto te van cuando tienes 49 no 50 que absurdo no que te puede dar el título cuando tengas todos no no sé no es muy raro ehh pues nada sigamos tengo algo para comer así que no que no esto es cofre de fresas maravilloso si recupero vida y termino de ocupar los Cs ah sigamos avanzando va ehh por donde es ehh no por ahí no esto es para volver quiero venir por aquí opale que por aquí tiene que caer cofre vamos para acá mira aquí araña que te caliente el cacas pero claro vamos a ver nunca me acuerdo de lo que son debilidades a los enemigos es que fijaos es que el problema también es que son como he hecho como tres zonas seguidas o sabes o cuatro he hecho las ruinas de Mabinogio vale después he hecho ehh la parte de aquí fuera de los enemigos vamos la parte de dentro y he contado cuatro donde está la cuarta espérate yo me he perdido ehh no eran tres zonas no se muy bien y la parte de fuera y la parte de dentro no recuerdo hacer hecho una cuarta ya digo son tres zonas han sido ah no si la que había aquí fuera el camlan vale vale ya sabía yo al tabuna no se de que y luego la zona de aquí el trono este por fuera y por dentro que son enemigos diferentes entonces hay muchos enemigos de golpe y no me acostumbran a ello no es lo que tienes no es lo que tienes muy bien eres una campeona todo lo que digas maravilloso está conflictada estas son las últimas cosas que nos dieron que tenía esta skin propia tiene que ser la 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 una cosa maravillosa bueno vamos a seguir avanzando a todo esto que el tiempo de capítulo cuantos están estamos ya terminando terminando así encontramos ya al jefe de turno que lo terminemos ya por dios cansino que dios cansino además del siguiente enemigo a lo mejor paso de él una pereja ya ya es eso ya que si no no se me come el tiempo la tontería yo de 20 minutos puede ser no la aprecio esta para acá esta para acá y claro y no se donde esta es que si fueran 20 minutos por sabiendo donde esta pero yo supongo que sea el sitio este que vamos a entrar ahora tenemos muchas compitas pero yo que se y estos de donde aparecen de la nada claro que si esta el combate terminando y aparecen estos dos claro que si no es poco falso pero no te digo nada te lo digo otro si podía albergar algún mínimo de duda de si iba a luchar contra el siguiente combate o no ya te digo yo que haré todo que alguno pues puede haberse apuntado esta gente patillera a paso y no te dejan que se los dejan que se los dejan en un niño de demonios a ver si consigo que no me vea a ver si consigo que pase de mi en mi cara no 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 te confundas confundimos rápido en este juego a ver vamos a empezar si mira ese típico edificio es siempre vale pues vamos a entrar aquí hay un bicho de estos y otro de esos mira es bastante aceptable esta sala no nos podemos quejar podrían haber salido magos o magos o cosas que no son magos pero que joden igual que un mago todo eso podría haber salido esto es bueno son artistas marciales que interrumpen si 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 un preocupado que estoy hoy deja de tocarlo que puede estar arrinconando ahí al muchacho deja de arrinconar al muchacho que no te ha hecho nada te quiere morir ya por dios y ahora tú estos que son pseudo magos así cosas no los aprecio bien vamos a gastarla o esta para acá o esta para acá y venga lluvia para todos digo lluvia para todos si hago la de viento era para engañarlos o algo ahora si lluvia para todos combates rápidos así picaditos si yo por si acaso me voy a ir rápido de aquí no sé que se haga un tercero que esta sala podría tener un tercero enemigo no lo aprecio y vamos para arriba y vamos a por el jefe ya que lo tonto lo tonto se nos come el tiempo se nos ha comido prácticamente ya entre comillas pero bueno el jefe si que me da tiempo hacerlo y es zona de agua ya decía yo que esto iba a ser rollo esto de agua lo único que nos faltaba y hablando de agua mira quien hay ahí el señor ojo cansino esta es que me lo como con cariño no sé ni siquiera donde me vas a transportar pero es que no quiero ni saberlo o sea vete a tu casa ojo vete a tu casa vayase si me cuesta vayase no lo aprecio un teletransporte patillero ahora estaría bien que me transportara al punto de guardado vale pero no me fio así que que leen por el caca si ahora vamos por aquí nada por aquí abajo y en serio las escaleras va a haber menos mal que en este juego lo que es el subir escaleras digamos no tiene coste adicional de cansancio o de velocidad que si no va si no ya digo yo que esto sería hiper lento porque ya digo yo que la burbuja no es que sea rápido precisamente va acaba ya acaba ya o no me dejan por una burbuja como se termina la otra tengo que esperar ahí como un tonto venga uff gansote que pereza me da si que poco tiempo tengo vamos a ponerlo en en difícil para ver si con un poco de suerte nos da tiempo matarlos antes de que se termine el capítulo y vamos a por el contra tierra osea contra agua era bueno tierra no? vamos a hacer una cosa contra agua era bueno tierra este es de texto y supongo que Mikli ya estará bien no? ahora vamos a mirar pero creo que era bueno no os lo dijeron no os acordáis tiempo a no es resistente es débil contra tierra pero es resistente contra agua así que es raro pues contra esa vida vamos a analizarlo bien nivel 103 93.000 de vida déjatelo y bueno lo dicho contra dragones tengo contra dragones seguro que si porque contra dragones creo que tenemos todos dragones mira para la derecha pues muy bien pegar 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 y pegar 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 no 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 voy a hacer algo pegar un poletazo y ya está bueno pues no me quejo pero bueno eso ya no me ha gustado tanto no 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 estoy cubriendo estoy cubriendo eh eh nada me voy a curar ha sido un momento cutrón hemos empezado bien el combate maravilloso no se como evolucionará pero hemos empezado de puta madre si 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 tal y cosas no 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 rápido rápido y cuidadina ahí adelante cuidadina ahí adelante cuidadina aquí atrás que también estoy un poco arrinconado a ver y estoy un poco aquí arrinconate no me gusta a mi el concepto lo que está ocurriendo aquí eh no 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 ahhh bueno no me ha quitado mucha vida no sé muy bien que está haciendo el bicho este y como es ganso no lo veo alejaos alejaos oh 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 venga hostia 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 no me van al tiempo ah estaba lejos que el computador salida también hostia 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 cuánta ya te queda ya oh ya tengo que ir a casi la mitad va a ser un combate relativamente rapidito hostia hostia y no estirando y hostia bueno a mi me ha servido para que la suya le sea fuerte hostia 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 y hostia a ver que está alejando y no lo aprecio a ver cuidado casi bueno si me ha dado pero no sé que es eso pero no lo aprecio como no lo aprecio te voy a hostiar que te parece no 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 aleja atrás vale eso es un lanzallamas vale no 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 eso que es un grito no sé que está haciendo este hombre pero pero lo voy a dejar lerdo así que te parece el plan y una moto pasando no 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 estoy bien colocado cuidado 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 me han dado un coletazo y me ha dejado ardiendo que bien no que bien eres un campeón te habían dicho pero pero muy campeón además 20.000 de vida vale esto está ya terminando gente ya digo o sea te veo algo que te digo eso no lo veo bien francamente otras de las cosas que no veo bien esto es una técnica que es un lanzallamas correcto si te da lanzallamas que te dejas liendo y también que te golpee con el cuerpo mientras haces lanzallamas ya lo veo un poquito más apurado pero te lo paso pero que encima el cuerpo también dejas liendo o sea que que lógica tiene a ver cuánta vida tiene 8.000 no 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 he hecho lo que yo quería y no me estoy haciendo lo que yo quiero así el puedo rematar ya hombre hazme el no? pues hazmelo pero porque no me hace el remate bueno pues nada no 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 me lo quiero hacer no me no me lo quiero hacer bueno a mí me lo he matado y no ha salido el combate más o menos bien lento pero bien no me quería hacer el arte mística no me salía los cojones que hacen bailando hemos subido de nivel orbe imbuido bastón decrépito que me faltaba el bastón he mejorado el título y cosas a nivel 7 creo que lo tengo ya verdad si no lo recuerdo mal me mando algo así para comer así cutróngalo o no tengo que empezar ya a gastar cosas chungas entonces ya que le den por saco a ver que iba a mirar ya ahora ah si títulos no esto no es esto es nivel 7 no no falla pues yo creo que el capítulo se va a quedar aquí así como concepto que os suelto que os parece volvemos así un poco para atrás o que? vamos a bajar al menos vamos a dejarlo por aquí a ver si esto que me vuelve así miramos a donde nos devuelve con un poco de eso nos devuelve el punto de guardado o sea la host pues no nos devuelve aquí pues 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 nada quisi yo creo que nos da tiempo a un poco más o que? como lo veis vamos a apurar un poco más a ir un poco a tantear si esto ya para el centro pues vamos a hacer una cosa vamos a tirar para adelante vale eh y lo dejamos ahí adelante vale a ver si un poco se tiene un punto de guardado ahí adelante lo mismo puede pasar eh a ver si me dejan por favor que no quiero no quiero rollos a una excepción del ganso de pelotas no uff no me han visto no sé que ha pasado ahí pero me alegro dime que hay un punto de guardado por aquí por favor mira ahí adelante ahí adelante A ver Xavi no estoy no 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 te confundas que no estoy y me ¡No! pero dejan ¡híjate puta! bueno espero que la escena sea corta pues si no me voy a enfadar mucho Xavi que te gustó que te guste que te guste que te guste ah nada que te guste 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 Hay nuevas posibilidades que se han convertido con Suley. Es cierto, es cierto. Es un viaje de la cerdas. Es un problema principal. No, ¡es tan bien! Es un hombre que me ha perdido uno de ellos. No, no, me ha perdido. No se supone que no lo hagamos. ¡Xaví, y no lo he visto antes de tener la respuesta! ¡Esto es un hombre excelente! ¡Oh! ¡Rosechan, me mandó y me mandó a un arma! ¡No te lo pones! ¡No! ¡Zavida! ¡Gracias! ¡Se generó la mejor manera de salvar a nosotros! ¡No! ¡Ellé! 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 ¡Hazla! ¡Doni! ¡Ellé! 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 ¡No hay ningún lugar! ¡Gracias! ¿Qué es esto? Es una palabra que le diga. Ah, realmente. tengo que buscar al último norming que aparentemente tiene que ser especial porque si no cuenta para el título pero aparentemente encima no no está ni en el juego porque yo no lo he visto o sea tengo que investigarlo eso sí que lo grabaré pero ya será el siguiente capítulo pero ya digo siguiente capítulo va a ser enseñarlo como si no sabes lo que voy a hacer aunque sea trampuzarra voy a mirar dónde está porque la misión secundaria la voy a hacer todas con lo cual el norming ese también lo voy a encontrar sí o sí entonces voy a hacer una cosa voy a hacer trampuzas ya sé que es un poco cutre pero lo que hay voy a mirar a dónde está y eso va a ser lo primero que haga hago eso vale para no hacer nada más evidentemente lo grabaré y a partir de ahí el farmeo y haremos todo lo secundario y todo porque esto desde el final no tiene más está ahí las escaleras para arriba poco típico también así que voy a hacer eso vale el siguiente capítulo con lo cual va a ser ya sabéis ahora el lucha no sabe empezar ella al lado del de donde esté el norming si es que no sé si hay un punto guardado lo que sea al lado ya veremos y después será seguramente ya explicación de todo el farmeo porque básicamente habré hecho el norming que lo voy a hacer ahora en cuanto termine y después ya será ya el farmeo que te cagas y después ya será hacer misiones secundarias y terminar misiones después de farmeo con lo cual seguramente ese capítulo nos explicaré con qué equipación me ha quedado al final o sea que en el siguiente capítulo veréis la equipación final mía eso es el resumen nos vemos en el siguiente capítulo que será maravilloso adiós